Pues sí, pues es que no come para nada. ¡No lo come, papi! ¿A quién? ¿En serio? ¿Qué dijo? ¡Ah, mira! ¡Fuego! 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 Usted cayó el viejillo! ¡Ya no hay revacciones para el viejillo! ¿Van a ir a tu casa o qué quieren? ¡Ya me está pidiendo la tierra! ¡Así me llevo! ¡Vas a ver, Archie! ¿Por qué me metes al pie, caray? Me avetaron, me avetaron paquito. ¡Fuego! 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 ¡Aso! ¡Siete, Mayito! Y se llevan. ¡Ya gané! ¡No está bueno! ¡Ya gané, señor! Déjelo, pobre niño. Ya, 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 manito. Señor, ¿cómo son las cosas? La tierra ya lo pide, señor. ¿Cómo ve? Bueno, no es... ¿Sabes quién me está pidiendo también? ¿A quién, señor? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué te está pidiendo? ¡No, estoy diciendo la verdad! ¿Tú por qué te...? ¡Ese es el lunes, señor!